El equipo de Aguascalientes Y bueno, más que nada que estuvimos jugando unidos como equipo y bueno, al último se ganamos el campeonato Oye Fer, platícanos, un partido muy complicado, el equipo de Chihuahua no se dejó, no se dejó, la verdad vendió cara la derrota ¿Cómo viste este partido? Sí, sobre todo un equipo que tiene mucho aire, un rato que nos fue puro rompimiento, eso fue lo que los mantuvo en el juego Y al último trabajamos la defensa y se logró calmarlos Oye Fer, ¿y a quién le dedicas este triunfo? No, pues a la familia Rosales y a toda la gente que nos estuvo apoyando aquí, se llenó el estadio, muy contento con la ayuda de la gente en el apoyo ¿Qué sigue para Fernando Rosales dentro del básquetbol? Sí, campeón de CONADEP, de Premier, eso es Estás con la Universidad de Cuauhtémoc, si no me equivoco Y bueno, me gustaría mucho representar en la Universidad de la Selección de México Pues bueno, ahí estuvo Fernando Rosales, un protagonista de esta historia, felicidades Fer Nosotros nos despedimos, esto es fablicuenta.com Gracias Fer Gracias 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 Gracias